Quiero robarle a mis recuerdos, la amargura que tu amor en mi dejó. Sueño, que la dicha de querer te portó, flores que el sol marchitó. Dime, si tus ojos negros, que tanto me miraban y lloran por mí. Dime, si tu boca boñita, que tanto me besaba, suspira por mí. Dime, si en tus manitas se quedaron todos los dulces sueños del ayer. Dime, porque mi alma que robaste en las noches tristes y solas lloran por ti. Dime, si tus ojos negros, que tanto me miraban y lloran por mí. Dime, si tu boca bonita, que tanto me besaba, suspira por mí. Dime, si en tus manitas se quedaron todos los dulces sueños del ayer. Porque mi alma que robaste en las noches tristes y solas lloran por ti. 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 Por ti.